¡Ay, qué tierno! ¡Conché tu madre más usted! ¡Soy un imbécil! ¡Soy un imbécil! ¡Soy un idiota! ¡Soy un idiota! ¡Soy un idiota! ¡Nunca pensé que iba a caer en eso, weón! Correcting Lips Exacto Correcting Lips ¡Cuándo me veo! Ah, no! Ahora Ahora ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Enemy down! Ya no por acá abajo ¡Dale! Era free Era llegar y llevar Diana, un campeón que se ha roto en sus pies ¡En serio se lo llevo la Diana! ¡En serio se lo llevo la Diana! ¡Ay no! ¡Pero me lo llevo la Diana! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Por qué no me dio triunfo? ¡Ah! ¡No tengo triunfo! ¡Tengo la mastery de Akali! ¡Ves! ¡Fiquen la gandería! ¡No tenía triunfo! ¡La puta que me parió! ¡Adiós! ¡Adiós! Igual me podrían subir la ganancia para ganar algo Puta el ruido hijo de la perra, güey ¡Corre! ¡Corre! ¡Ô Edition! Proveía preserving своиamazóbicos No tengo energía porque yo no tengo la ene 3 ¡Qué Take defense! ¡A que no eno matú, papá! ¡A que eno matú, mamá! ¡A que eno matú, mamá! ¿A que eno matú? No vas a salir, no vas a salir, no vas a salir You'll never win Voy a querer tepear este, lo voy a posicionar rápido Para que se quede para esta wey Sala el type, sale ese Salió el... Me asusté por un momento Cancelé el autoataque No, me asusté el cerebro No, me asusté el cerebro ¡Mato! ¡Casa! ¡Fuera! A ver, a ver ¡Fuera! 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 ¿Le ganarías a un set con ese champion? Igual me ha ganado... Nunca me ha ganado ese champion con set Debería intentar aprovecharlo ¡Parece que me hizo caso! ¡Hasta lanzaba con todo! ¡Cadena Ceterias! ¡Y tiene ignisión y murió! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Media vuelta! ¡A ver si puede al menos... ¡Oh! ¡Vengarse! ¡No te lo creo! ¡Dios! ¡Un tapa boca directo! Que el nombre de peyez ¡Aaah! ¡Ouch! ¿Por qué? ¡Ay, miren! Un bloque de mierda ¡Uy, qué tiene miedo! ¡Lanke! ¡Reporta todo mi equipo! ¡Lanke! 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 ¡Todo mundo afk! What the fuck No, si puse reporta Repulsa 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 ¿Venís por línea? Por línea Por línea Por línea No Me agarró en el aire El concha de tu madre No sé qué hizo Caminó para adelante Sí, ganamos Focho, cuidado No, pocho Manche tu madre Mientras tanto No Me morí, me morí Me morí Me morí Juego de mierda Le tiraron todo Ojo con Toretto Por favor que muera uno Me gusta el pene Me gusta el pene Rapeo porque me gusta el pene Me gusta el pene Me gusta el pene Rapeo porque me gusta el pene 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 me gusta el pene, huh, saben que? me gusta el pene What? Tu mataste la Kittler? Si Maraca! Me hizo pico weon Chalkeen culiao broken ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!